Es un país innovador, equitativo, solidario y participativo que garantice el bienestar para las presentes y futuras generaciones. Educar para la vida ciudadana implica amalgamar en los procesos educativos, estrategias pedagógicas que incluyan el reconocimiento y análisis de las situaciones reales que suceden en la comunidad, el país, la región y el mundo, de manera tal que se puedan comprender y mejorar el contexto en donde se vive en el marco de una convivencia pacífica, que incluya el respeto por las personas, las diferencias y por el ambiente. Estamos en un proceso por asentar una serie de propuestas que discutiremos con ustedes pronto y que se alimentarán con las propuestas que provengan de este espacio. Entre otros asuntos, esperamos continuar con las modificaciones programáticas de la mano de actividades co-curriculares, mal llamadas actualmente extra-curriculares, que privilegen el desarrollo de personas conocedoras de sus derechos y asuman con responsabilidad sus deberes a fin de que ejerzan su aporte ciudadano de manera eficaz y responsable. Eso implica volver la mirada de nuevo al fortalecimiento también de la educación ambiental y privilegiar la atención a la educación de la niñez temprana que abarca de cero a cinco años. Muchas gracias por este espacio, continuamos dialogando. Doña Alicia va a responder las preguntas que le hicieron por escrito. Gracias. 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 Bueno, varias de las preguntas, vamos a ver, voy a leerlas. ¿Qué propone la nueva gestión en su política educativa para minimizar las cargas laborales a los docentes? Ejemplo, comité de beca, fea, ferias científicas para convivir, para citar algunas. Bueno, esta es una pregunta bastante puntual, pero debo mencionarles que sí es cierto que el sistema educativo está lleno de actividades, verdad que son… algunas de ellas son bastante importantes, lo que nuestra actual gestión desea realizar es una integración de esas actividades al desarrollo curricular, por eso hablaba de actividades co-curriculares, en el sentido de que no se vean en forma aislada y de ahí entonces habrá que hacer una definición, estamos construyendo el calendario escolar también para el próximo año, habrá que ver una definición de cuáles de esas actividades se incorporan al desarrollo escolar y de qué manera se hacen, y una ubicación de cuáles podrían hacerse más, digamos una priorización de cuáles serían esas actividades. Dice, esta administración, ¿a quién le dará más énfasis, a lo académico o a lo administrativo? Yo pienso que todas las personas somos importantes en un sistema educativo, cada cual tiene una función, no podemos hablar de que unas son más importantes que otras, tenemos que trabajar como un engranaje en donde cada parte aporta al desarrollo óptimo de la educación, por eso yo no podría decir que… o sea, lo académico y lo administrativo son importantes en tanto que su labor es importante para la educación, podría citar tres aspectos puntuales que haría el MED para la construcción de una pedagogía alternativa con respecto a los programas de estudio, pero tomando en cuenta la participación de los docentes que son los que conocen la realidad de lo que se vive en el aula. Sí, estamos ayunos de espacios para la participación, en ese sentido pues esta nueva gestión lo que trata es de integrar a las personas al futuro desarrollo, y por lo tanto puntualmente yo diría que en este gobierno hablé de un asunto puntual que fue lo de ambiente, que estamos fortaleciéndolo, educación temprana también, pero la idea es que cada proceso, yo no creo que vaya a contestar, la idea es que cada proceso se pueda desarrollar en coordinación con el resto de los grupos de educadores y de la ciudadanía en general también. Nuestro sistema educativo, nuestra organización educativa permite una mayor fortaleza para establecer ese vínculo con las comunidades a través de las direcciones regionales, a través de los equipos interdisciplinarios que las constituyen y a través de los diferentes grupos y asociaciones que integran la educación costarricense como es por ejemplo la ANDE. En ese sentido tenemos que unir esfuerzos para conversar y una de las propuestas por ejemplo que tenemos que realizar es el cambio de los programas de ciencias, en donde lo que esperamos es un diálogo muy abierto de manera que se puedan integrar los diferentes grupos que conforman la ciudadanía costarricense. Se ha tomado en cuenta para el Plan 2015 llevar a cabo una atención psicosocial en educación tomando en cuenta un trabajo interdisciplinario entre psicólogos, trabajadores sociales, orientadores y personal docente. Esa posibilidad existe, la tenemos que aprovechar, ¿verdad? Tenemos grupos de los ETIRES que son los equipos interdisciplinarios que están en las regiones y también hay circuitos que los tienen y hay grupos también que funcionan en los colegios y en las escuelas, algunos apoyos también, pero no se han utilizado de la mejor manera posible. Ahí hay un gran potencial que tenemos que fortalecer también. También vamos a entrar muy pronto a una conversación con los equipos técnicos interdisciplinarios regionales y de ahí también con otros grupos de interdisciplinarios que están conformados por psicólogos, por trabajadores sociales y por orientadores precisamente, así como educadores. Estimada viceministra, la escuché hacer dentro de su disertación una importante crítica al modelo neoliberal, sin embargo nos preguntamos, ¿cuáles serán acciones concretas de colaboración que puedan establecer este ministerio con la ANDE para la transformación de la educación bancaria en la que vivimos? Todo cambio cultural es un cambio que toma tiempo, estamos en una dinámica neoliberal que tenemos que contrarrestar y tenemos que cuestionarnos principalmente y en ese sentido cualquier acción que vayamos a realizar requiere pasar por los vínculos, como decía, con diferentes grupos de la sociedad, tales como la ANDE por supuesto, concretamente cuáles acciones estamos tomando, estamos considerando pues una mayor, digamos un mayor fortalecimiento de lo que es la identidad nacional, pienso que por ahí tenemos que empezar a fortalecer o a pensar cuál va a ser nuestro futuro desarrollo y a contrarrestar los embates actuales. Este, está el gobierno desde la Asamblea Legislativa promulgando nuevas leyes en favor de la educación de los costarricenses inclusiva para todos y todas. Nuevas leyes en este momento, yo diría que no con esa claridad de una educación inclusiva para la sociedad costarricense. ¿Cómo lograr que el personal docente, estudiantado y comunidades en general no estén en función de las políticas educativas, por el contrario, estén en función de docentes, estudiantes y comunidades? Aquí sería importante aclarar que políticas educativas no es un mal término, o sea, no es un término de que unos estamos en contra de otros, o sea, las políticas educativas deben tender a armonizar esfuerzos para un país solidario, en primer lugar, y en ese asunto, en esa visión de un país solidario, las políticas tenderían a privilegiar también la función de docentes, estudiantes y comunidades, por lo tanto, no estaríamos hablando de elaboración de políticas que vayan en contraposición o a contrapelo de los intereses que requiere un país solidario. Bueno, debo terminar seguramente con esta, tengo otro grupo aquí que podría… Queríamos decirle lo siguiente, hay varias preguntas y se las podríamos enviar por correo y que usted las conteste y nosotros las podemos colocar en la página y en el Facebook para que la gente, los que están presentes y los que no están, puedan también conocer sus opiniones, si a usted le parece. Sí, me parece muy bien, mi correo es alicia.vargas.porras.mep.go.cr Podemos hacer eso, podemos inclusive establecer un diálogo a través del internet y alicia.vargas.porras.mep.go.cr Geo de gobierno, recuerdan. Entonces, con mucho gusto voy a dar respuesta al resto de las preguntas, tal vez ampliar algunas de las que me enviaron también. y continuar el diálogo, si les parece. Claro, con mucho gusto, quedamos en eso, si les parece, nosotros se las vamos a enviar porque aquí tenemos varias preguntas y tenemos que continuar con la otra conferencia, le enviamos a doña Alicia y ella nos responde y nosotros se las enviamos por correo a todos ustedes y también por la página de la ANTE, si le parece. Muchísimas gracias, les agradezco mucho este espacio y muchos éxitos en esta actividad. Doña Alicia, muchas gracias por participar en este seminario y la compañera Sinia Rodríguez Carballo, integrante de la Comisión de Asuntos Profesionales, le va a entregar un obsequio de parte de todas las compañeras y compañeros presentes. Queremos informarles que está entre nosotros y nosotras, la señora Yarit Rivera, decana de la Facultad de las Ciencias de la Educación de la UNED. Por favor, doña Yarit, colóquese de pie para que la vean y agradecerle mucho su presencia. Gracias, ella siempre ha sido una gran colaboradora de la ANTE. Muchas gracias, doña Yarit, por sacar este rato para compartir con nosotras y nosotros. Continuamos con la participación del señor José Manuel Valverde, docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y consultor e investigador de la Internacional de la Educación. El señor Valverde se referirá al proceso de la educación costarricense desde la época del Estado interventor hasta la época del modelo neoliberal. investigación que por primera vez en Costa Rica la hace pública. Muchas gracias, señor Valverde, por esa primicia para la ANTE. Con ustedes, don José Manuel Valverde. Gracias. 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 Igual que hicimos con doña Alicia, dos compañeros, don Ricardo, ¿dónde está don Ricardo Lara? Por favor, don Ricardo, él va a recoger las preguntas y la compañera Ana Yancy, la compañera también, pero igual, ¿verdad? Vamos a recoger preguntas y si se acaba el tiempo, pues utilizaremos el mismo método anterior. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a entregar más boletas. Buenos días a todas y todos, compañeras, compañeros docentes. Un gusto de participar en este seminario pedagógico denominado para la construcción de una pedagogía alternativa costarricense. Creo que el país hace muchos años realmente requiere avanzar en esa transformación del sistema educativo costarricense sobre otros pilares. Como planteaba ahora la señora viceministra, es necesario repensar el desarrollo de la educación a partir, sobre todo, de los efectos y la experiencia que se ha venido acumulando en las últimas décadas. Como se presentó, como se expuso al inicio, esta presentación es parte de un proceso de investigación que se está llevando a cabo en la Internacional de la Educación para América Latina. Hace una… consiste en una reseña… Básicamente, vamos a tomar esto mejor. La presentación comprende, el proceso de investigación comprende dos objetivos básicamente. Uno, identificar y caracterizar los cambios estructurales en el sistema educativo costarricense en dos periodos históricos del desarrollo nacional. Uno que denominamos como Estado Social, que arranca alrededor de los años 50 y que se extiende hasta el año 1982 aproximadamente, y un segundo periodo que lo denominamos como Estado neoliberal, que arranca en el año 82 con la crisis nacional y capitalista internacional y que culmina, llegamos hasta el momento presente, 2012, 2013, que es en el momento, los años más recientes. Y la otra idea es analizar el significado, orientación y consecuencias para la población y la sociedad costarricense de los cambios en las políticas educativas. A nosotros nos pareció que era muy importante como poner en contexto, poner en contexto lo que había venido aconteciendo en el sector educación en las últimas décadas para justamente poder, a partir de esa experiencia acumulada, repensar lo que sería una propuesta de construcción alternativa a nivel pedagógico, educativo, costarricense. Digámoslo así, es necesario repasar críticamente lo cual ha sido la evolución reciente para poder proyectar el desarrollo futuro nacional en el campo de la educación. El estudio se divide en dos periodos y la mayoría de lo que yo voy a decir o una parte que voy a alcanzar a decir en esta presentación tiene sustento en estadísticas, en fuentes, en datos duros, que ha sido tal vez la principal contribución que nosotros pensamos que se podría hacer, porque ya no se trataría solamente como de un discurso o de una idea, sino tratar de lograr referentes estadísticos, empíricos que permitan darle sustento a esos hallazgos. En eso, esa es la característica principal del trabajo, no obstante, yo voy a omitir buena parte de esos datos, porque realmente con las características de esta presentación, presentar cuadros y entrarlos a analizar, se vuelve un ejercicio bastante difícil, engorroso y probablemente con dificultades para que ustedes puedan comprender en detalle lo que estamos diciendo. La presentación entonces se va a concentrar en dos periodos, el periodo que ya mencioné de 1950 a 1982 y un segundo periodo que arranca en el 82 y que va prácticamente hasta el momento presente. En este primer periodo, lo que vamos a destacar es como cuáles eran algunas ideas o lo que caracterizó al enfoque de la educación en Costa Rica. Habría que decir que la forma en que ha sido conceptualizada, entendida, reconocido el papel de la educación en este país, ha cambiado, inevitablemente como cambian muchas otras propuestas en el campo económico, en el campo ambiental, en el campo de la salud, también estas propuestas evolucionan en el campo de lo que es la educación. El desarrollo en estas décadas se sustenta en los principios democráticos de igualdad, de oportunidades de respeto a la libertad de fundamentales y a la dignidad humana y al bienestar. Aquí ustedes pueden ver que el tema de cómo la educación se vuelve un vehículo para alcanzar la libertad y fortalecer las oportunidades de la población, es un punto muy importante. La educación, valga decirlo, es entendida como un derecho humano y desde entonces en Costa Rica la educación es entendida como un derecho humano, otros países ese tipo de reconocimiento ha sido muchos años posterior. El otro punto es que ha sido reconocido como un instrumento de justicia social, con un papel preponderante en el desarrollo económico, social y cultural de la nación, instrumento de movilidad de clases, de disminución de brechas sociales y de pobreza, es decir, como un mecanismo de ascenso social, de progreso social de las personas y las familias y como una herramienta para mejorar la calidad de vida de los habitantes y de las personas. Si ustedes ven ese conjunto de elementos que hemos aportado, realmente lo que queda claro es que el centro de la educación, del papel de la educación está en el bienestar de las personas, es la persona, el ser humano, el objeto principal, la razón de ser fundamental de la educación y consecuentemente también entonces el desarrollo nacional. Allí habría como dos ideas claves, el centro de la educación está en las personas y en el desarrollo nacional, eso varía posteriormente como lo vamos a ver más adelante, pero me parece que a nivel conceptual es importante como enfatizar esos dos puntos. Los principales elementos que se transforman en este periodo, aquí habría que decir mucho, probablemente con seguridad todas y todos ustedes conocen muchos de los elementos en los cuales se ha transformado la educación en las décadas que van de los años 50 al inicio de los años 80, pero solamente vamos a mencionar cuatro a manera de ilustración. Uno, que hay una expansión muy alta de la cobertura en los niveles primaria, es decir prácticamente la educación costalicense sufre, experimenta un cambio cualitativo con una expansión en la cobertura de la educación en los niveles de primaria, principalmente a partir de la década de los 50 hasta principios de la década de los 80. Hay también una expansión, aunque un poco posterior, una década al menos posterior de la educación secundaria, que se extiende también hasta los años, inicios de los años 80. Hay una disminución de los niveles de alfabetismo, fundamentalmente porque se impulsa un programa de alfabetización que logra reducir los niveles de analfabetismo en el país de manera muy significativa. Hay un aumento en los años promedio de escolaridad y en la tasa bruta de escolaridad en todos los niveles. Y finalmente hay mayor equidad en el acceso a la educación, tanto entre zonas urbano y rural, como entre los sexos, entre hombres y mujeres. En síntesis, en estas tres décadas primeras, realmente el país experimenta un salto cualitativo en el desarrollo de la educación, la educación se vuelve una posibilidad real de acceso para un sector mayoritario de la población costarricense. Y como lo hemos visto en la filmina anterior, si la educación la conceptualizamos como un mecanismo para reducir brechas sociales y progresa, evidentemente también tiene entonces un impacto entre otros en ese aspecto. ¿Qué factores podríamos atribuir a esta expansión tan fuerte que caracteriza la educación en este periodo? Bueno, uno, la concepción que privó, evidentemente. Es decir, esa concepción es un requisito para este tipo de expansión que experimenta el sistema educativo costarricense. Lo segundo, factores que incidieron en ese contexto, la explosión demográfica, el crecimiento de la población, ante un crecimiento tan evidente de la población, en ese modelo de desarrollo que se impulsaba en esos años del Estado benefactor o Estado social, la atención de las necesidades de esa población se volvió un elemento importante, principalmente a través de vías como la política de generación de empleo, que hubo una política de empleo creciente en esas décadas, así como de redistribución de la riqueza a través de muy diversos programas estatales, programas de educación, programas de salud, programas de vivienda, programas de cerramiento de agua, programas de nutrición, programas de inversión en infraestructura eléctrica, vial, etc. Este modelo económico, este modelo social, económico que se proyecta en estos años, evidentemente impacta en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y consecuentemente en el acceso de esta al campo educativo. Aquí planteamos por ejemplo el incremento de la inversión estatal en el campo de la educación, en estos años, en 1950, 1.5 y ya para 1980, 6.2 del PIB, evidentemente hay un incremento importante de la inversión en educación. ¿Qué resultados podemos mirar alrededor de los años 80, principios de la década de los 80, en el campo de la educación? También aquí se pueden mencionar, dar mucha información, sería una lista realmente muy extensa, pero solamente de manera de ejemplo podemos mencionar la expansión de la cobertura de la población en edad escolar, en preescolar, en primaria y secundaria y así lo revelan las estadísticas, una significativa reducción en el porcentaje de la población en alfabeta, realmente se reduce significativamente los niveles de analfabetismo hasta llegarse a cifras muy pequeñas porcentualmente. Los años promedio de educación también se incrementan de manera significativa en esas décadas, hay un mejoramiento evidente en los niveles de bienestar de la población, producto de que la educación en esas décadas se traduce en posibilidades de empleo, de empleo, digamoslo así, en mejores condiciones de calificación, de obtención de ingresos y consecuentemente también de acceso a servicios públicos. Es decir, se traduce en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y finalmente, en el campo laboral, ustedes probablemente también lo conocen muy bien, hay un periodo de salarios crecientes hacia el sector de educación, estabilidad laboral como una característica muy importante, que ahora es distinta, en la época, en las últimas décadas eso ha variado significativamente, y el tema de reconocimiento de derechos laborales y muchos otros beneficios laborales hacia la población docente. Digámoslo así, así como el país fue exitoso en lo que es la oferta educativa, en la formación, en la cobertura, también experimenta un progreso importante en las condiciones laborales y el reconocimiento a lo que es la profesión de docente en el campo de la educación. Esto sería como una caracterización somera de lo que es este primer periodo. Pasaríamos a lo que sería como un segundo periodo, que es el periodo, digamos, en el contexto en que, digamos, presente, que nosotros lo construimos aquí a partir del año 82 para tener como los antecedentes hasta lo que sería el momento más actual. ¿Qué aspectos caracterizan este periodo? Bueno, digamos que el que constituye como la guía, la orientación, y que me parece que la señora viceministra, ahora que presentó, también se refirió muy claramente a él, es el punto del nuevo enfoque de la educación. Ahora vamos a ver que el enfoque de la educación ya no está tan centrado en el ser humano, en como se dijo anteriormente, en la identidad de las personas, o en el desarrollo nacional, sino que está más centrado en otros elementos. Aquí hay una definición del Plan Nacional de Desarrollo de 79-82, donde dice, a partir de 1982, acorde con las políticas liberales, se promueve un enfoque de la educación basada en los conceptos de formación de capital humano, de curso humano y calidad, eso tomado de esta fuente. Dice aquí, en el nuevo desarrollo que se propicia, los recursos humanos se consideran como pilar fundamental, en tanto que su calidad y formación permitirán al país diversificar su desarrollo y hacerlo más autónomo. Entonces aquí aparecen varios términos que es importante, que se enmarcan dentro de lo que llamamos políticas neoliberales y Estado neoliberal, que sería, el cambio ya no hablamos de personas, sino que hablamos de recursos humanos, es decir, las personas pasan a ser como un factor más de la producción, se vincula entonces, el recurso humano y su formación a la producción, ya no interesa tanto como persona, sino como factor de producción. El otro punto que aparece aquí importante, es el tema de la calidad en la formación, y la calidad está casi siempre asociada al tema de, qué tan exitosa es esa fuerza de trabajo, ese recurso humano o ese capital en cuanto a su contribución, a lo que es la competitividad de la economía y lo que es la inserción económica en los mercados internacionales. Es la calidad en función de ese objetivo global de inserción de la economía nacional en una economía de mercado a nivel internacional. Estos conceptos como recurso humano, calidad, podríamos decir que permean todos estos años, todas estas tres décadas hasta el momento presente que ahora justamente la señora viceministra decía, bueno, cuál es un desafío a propósito de una pregunta, cómo contrarrestar las políticas neoliberales para realmente acercarnos a un proyecto de desarrollo con un enfoque más humano, más centrado en las personas. Bueno, eso evidentemente no pasa sólo por la educación y no pasa principalmente por una transformación en la educación, sino que pasa principalmente por una transformación en el modelo de desarrollo, de la cual la educación puede ser un gran, hacer una gran contribución. Este, aquí aparece nuevamente el concepto lograr un desarrollo integral de los recursos humanos competitivos, preparados para cometer con éxito los retos que imponía el nuevo orden mundial de la globalización en el nuevo milenio. Bueno, yo creo que no puede estar más claro, es decir, es muy claro que acá en este nuevo modelo del Estado neoliberal, lo que se trata es de formar recursos humanos que sean competitivos para ese nuevo orden mundial de la globalización, es decir, para la inserción y la competencia en los mercados internacionales. Ya no está pensado para un desarrollo nacional y un desarrollo de las personas, sino más bien como un factor de la producción. ¿Qué características tiene esta nueva política? Una contracción de la inversión en educación, invertir estrictamente en lo necesario y si es posible y no invertir, mejor, porque la inversión en educación, como en otros servicios estatales, es vista públicos, es vista como un gasto y no como una inversión. El segundo elemento que es muy claro en este punto es el desarrollo de la educación privada en todos los niveles, desde preescolar, primaria, secundaria y universitaria y probablemente muchas y muchos de los que estamos acá nos recordamos que ya a finales de los años 70, los 80 y los 90, ha habido un crecimiento realmente enorme de lo que es la educación privada en todos los niveles y eso es producto de ese modelo, de esas políticas de Estado neoliberales. Incorporación del enfoque de mejoramiento de la calidad de la educación vinculada a estándares internacionales como las pruebas PISA y a la satisfacción de necesidades de la producción y el mercado, es decir, que el éxito del sistema educativo nuestro se mide no en función de la realidad nacional ni las necesidades particulares de nuestra población estudiantil, sino en función de parámetros internacionales como las pruebas PISA. La colocación de la responsabilidad y de éxito del sistema educativo en los ciudadanos, eso es muy importante y va muy de acorde con lo que es el neoliberalismo, es decir, un poco para decirlo de alguna manera, sencilla, si hay un problema, lo que no funciona son las personas, la responsabilidad se hace recaer en las personas y no en el sistema, no es que el modelo neoliberal es excluyente y no está interesado y comprometido en el bienestar de esa población, sino que el problema es que las personas, los muchachos, las muchachas, los adolescentes no quieren estudiar, no les gusta la oferta educativa, es decir, se busca el problema en las personas o los docentes, no son buenos los docentes, los docentes no quieren trabajar, no quieren 200 horas, no quieren sobrecarga de trabajo, es decir, el problema son las personas, no el sistema. Y la ampliación de la oferta educativa en función de las necesidades del mercado, especialmente lo que tiene que ver la formación técnica, que también los que estamos aquí sabemos que la formación técnica en las últimas décadas y media ha tenido un crecimiento muy significativo, como también los programas de informática y de inglés, que claramente nos dicen que la apuesta está en la inserción en el mercado internacional, y no en el desarrollo de las necesidades a nivel nacional. Principales transformaciones que sufre la educación en este periodo. Estacamiento de la creación de nuevos colegios, digamos el crecimiento de la infraestructura y la oferta educativa, principalmente secundaria, no crece, decaimiento de los programas de alfabetización de adultos, en parte porque ya se ha cumplido una gran labor en eso, pero también porque hay reducción de presupuesto para este tipo de labores. Disminución de las tasas de escolaridad en primaria y secundaria a partir de los años 80, hay una reducción notoria de esos años de escolaridad, muchas y muchos de estos adolescentes no terminan la primaria o no terminan la secundaria. y la matrícula de la educación tradicional sufre un proceso de estancamiento en el nivel de primaria y en secundaria los porcentajes de asistencia de la educación tradicional disminuyen. Factores que explican ese, digamos, estancamiento que experimenta la educación costarricense en los años 80 y en los años 90 principalmente. el paso de un estado social de derecho a un estado liberal donde el centro de desarrollo no está en las personas sino en los mercados. La restricción del gasto en educación que ustedes lo viven reflejado en los salarios, en beneficios laborales, en falta de infraestructura y equipo, material didáctico, etc. Educación en función de las necesidades del país, de la competitividad del país, es decir, del capital internacional y del mercado. y no del desarrollo nacional y lo estimula el desarrollo del sector privado que es un factor que se promueve mucho. En ese sentido, la educación deja de ser un medio para alcanzar el desarrollo humano y el bienestar de las personas para posicionarse como un factor de desarrollo de la producción nacional. Ese es el Nuevo Norte, la educación para la producción nacional internacional. La concepción de la educación como un instrumento para la multiplicación de la mano de obra calificada en función de la necesidad de ese capital y como lo he dicho, las personas pasan a ser un recurso humano como cualquier otro factor de producción. aquí también hay algunos otros datos hay problemas con las instalaciones que han sufrido un deterioro importante en las últimas dos décadas principalmente y no reúnen las condiciones adecuadas y me voy a referir particularmente a este caso que creo que es importante que es el otro aspecto del proceso educativo que es clave así como tenemos al estudiante que es clave también el personal docente es súper importante y aquí en estas dos décadas uno puede apreciar que hay un deterioro en las condiciones laborales que podríamos sintetizarlas como un proceso de precarización y de flexibilización laboral. Solo este tema tomaría bastante tiempo explicarlo ampliar sobre él pero yo personalmente pienso que un dato importante de esos niveles de precarización y flexibilización que podemos hacer referencia es la cantidad de interinazgos que hay en el sector de educación realmente es impresionante cuando uno ve las cifras y afortunadamente existen existen desde los años 72 hasta la fecha nos damos cuenta como hay un progresivo crecimiento en los interinazgos a tal punto que el promedio el promedio de todo el sector anda entre 60 y 70% del personal que es interino ¿verdad? Entonces si tenemos docentes en una situación maestros y maestras docentes en una situación de interinazgo realmente tenemos por un lado unas condiciones sumamente precarias desde el punto de vista laboral y por otro lado eso impacta evidentemente las características la calidad de la oferta educativa tenemos muchos docentes que trabajan por contrato o el otro fenómeno que ustedes también viven que es el fraccionamiento de la jornada hay una cantidad enorme de fraccionamiento de la jornada a tal punto que hay personas que trabajan en dos tres centros educativos trabajan un cuarto de tiempo en un lugar doce horas en otro lugar y yo ocho horas en otro lugar y eso de alguna manera ese fraccionamiento esos interinazgo esos contratos a plazo fijo explican también en parte todo el problema que hay con los atrasos en los pagos a los maestros y a las maestras que aparece como un problema de un equipo de cómputo que está aparentemente mal manejado pero que esconde esta realidad de precarización y flexibilización laboral que ha experimentado el sector de educación en las últimas dos décadas justo en el marco del proyecto neoliberal así que no es casual es como gastarlo menos y haciendo el menor reconocimiento de derechos al sector laboral y el otro punto del cual ustedes conocen mucho es que finalmente se carga la responsabilidad de lo que se conceptualiza o se entiende como un deterioro de la educación costalicense en la personalidad en el personal docente es que si tenemos personal docente malo de baja calidad con mala formación entonces que podemos esperar de la formación que estos muchachos y muchachas reciben no podemos esperar mucho entonces vemos acá también que así como se culpabiliza al muchacho o a la muchacha de ser excluido del sistema educativo porque no quiere estudiar porque es un aragán o aragana y culpabilizamos al docente a la maestra o al maestro también del fracaso del sistema educativo y eso es muy acorde con lo que es el proyecto neoliberal finalmente vamos a concluir que podríamos concluir hay un cambio en la concepción del papel de la educación como factor de desarrollo y bienestar digamos ya la educación no se apuesta a la educación como un factor de desarrollo y bienestar nacional de las personas la educación pasa a estar al servicio de las necesidades del mercado internacional y la competitividad y en función de eso así es como se evalúa es buena o es mala en función de si es se adecua a las necesidades y exigencias de esos mercados a nivel internacional hay un debilitamiento de la educación como factor de movilidad social y nosotros lo vemos eso con mucha frecuencia cuando hay muchachos y muchachas que dicen que no quieren estudiar porque finalmente para qué si eso no les garantiza un empleo de calidad entonces eso es un factor que desestimula la inserción en el sistema educativo y en consecuencia se profundiza la pobreza y se profundiza la desigualdad social y finalmente como acabamos de mencionar también en este modelo el personal docente está experimentando un proceso de precarización y flexibilización laboral que está acorde con todo lo que se plantea en este modelo evidentemente a partir de estos de este diagnóstico de estos elementos queda claro que hay que trabajar por la construcción de una de nuevas políticas educativas hay que plantear nuevas políticas educativas y hay que también trabajar por la construcción de una propuesta pedagógica distinta que a propósito de esta reflexión uno podría mencionar como dos o tres cosas al menos una que tiene que ser construida desde abajo para decirlo de alguna manera con las y los docentes no es una propuesta que alguien se la puede idear inventar que se le puede ocurrir a alguien sino que tiene que ser a partir de la participación la construcción con las y los docentes ese sería un elemento el otro que tiene que partir de las necesidades y la realidad actual del educando de los educadores y del país en general tiene que ser responder a las necesidades nacionales locales y de estas poblaciones específicas y no a las necesidades de un mercado a nivel internacional o de la o de la competitividad que se plantea a nivel internacional y tiene que estar evidentemente acompañada de un mejoramiento de la inversión en infraestructura educativa y en un mejoramiento de las condiciones de trabajo de los y las docentes que son también un elemento fundamental en este proceso educativo esas tres cuatro cosas nos darían como resultado una digamos una educación integral y lo que uno podría decir más apropiada a las necesidades del desarrollo nacional y que sería como el el punto clave para poder avanzar en esta transformación bueno muchas gracias por su atención muchas gracias don José Manuel vamos a hacer lo siguiente se recogieron las preguntas y se van a leer cuatro preguntas don José Manuel si usted gusta desde ahí o desde la mesa como usted quiera ahí está bien entonces el compañero Ricardo va a leer una pregunta la contesta después la compañera Ana Jansi lee otra pregunta y don Ricardo don José Manuel la contesta hasta completar las cuatro y como hay más preguntas igualmente se le van a enviar y él las va a contestar y nosotros se las reenviaremos a todos si buenos días pregunta de don Víctor Paniagua Baracas don José Manuel número uno considera que en Costa Rica se educa o se alfabetiza número dos podría explicar los pro y contra de la educación técnica bien gracias bueno probablemente esta como muchas otras preguntas que van a ir surgiendo son súper importantes interesantes y que requieren bastante análisis bueno yo creo que entendiendo el sentido de la pregunta fundamentalmente avanzamos hacia un proceso de alfabetización más que educativo es decir que que nos quedamos cortos cuando pensamos que estamos formando integralmente a los y las estudiantes creo que evidentemente hay un proceso hay una educación que es fundamentalmente de carácter bancario que permite que las personas se alfabeticen y que acumulen una cantidad importante de conocimientos para moverse en este mundo pero evidentemente el proceso de formación o la formación que reciben es insuficiente para entenderlo en un sentido integral como el que lo estamos anotando el otro punto perdón la otra pregunta no sé por qué perdón la educación técnica sí gracias muy amable bueno el tema de la educación técnica que incluso muchas y muchos de ustedes lo han comentado en distintos foros tiene que ver con varias cosas primero que la educación técnica restringe digámoslo así la formación en esa plantea la formación en ese enfoque que hemos expuesto acá muy en educación para el trabajo para la inserción en el mundo del trabajo y para atender llenar necesidades de las empresas nacionales y transnacionales perdiéndose perdiéndose muchas veces toda la posibilidad de una formación mucho más integral de carácter humanística y que incluso incorpore algunos otros campos ese sería un punto entonces perdemos calidad para decirlo de alguna manera de la educación en ese sentido humanista solidario integral que aquí se ha hablado en esta mañana el otro tema es que ese tipo de formación se ha venido impulsando con dos motivaciones o dos móviles una para reducir costos en la formación es decir formar para lo estrictamente necesario y no para formar con todo ese enfoque que se ha planteado y es una formación que supedita mucho al educando a lo que es insertarse en este mercado de trabajo que hemos analizado limitándole posibilidades de insertarse en otros mundos del trabajo que son posibles y que son también importantes para su desarrollo y el otro tema que ustedes lo conocen también es que esta formación técnica se ha venido impulsando en el sector de educación costarricense como paralela a lo que llamamos el sistema tradicional y si ustedes ven muchas de las formas de contratación del personal en esta formación técnica son todavía más precarias que las que tienen lo que ustedes llaman del sector tradicional de la educación entonces se evalúa no sólo la formación educativa sino que se evalúa también el ejercicio docente por las condiciones de precarización laboral que experimentan muchos de los docentes y las docentes que trabajan en eso que se llama formación técnica entonces yo pienso que la formación técnica así entendida y así practicada efectivamente significa un retroceso en la oferta educativa del sistema educativo costarricense gracias gracias don Roberto Roshis pregunta ¿cuáles serían las grandes políticas estrategias y acciones educativas que proporcionarían pedagogías alternativas para lograr la satisfacción de las necesidades de la construcción de una Costa Rica más justa y solidaria? bien bueno creo que es una pregunta sumamente amplia muy buena muy buena evidentemente pero sumamente amplia yo tengo la impresión como lo dije al final de mi intervención que la oferta educativa en este país hay que repensarla la política educativa en este país hay que repensarla pero evidentemente no repensarla con respecto a lo que se nos ha impuesto ahora como el norte el proyecto de sociedad que es el proyecto neoliberal como dijo anteriormente la señora viceministra sino que tiene que repensarse a partir de las necesidades y las realidades nuestras y este y pensando en el en las personas en el bienestar de las personas y las necesidades nacionales de ese desarrollo eso pasa evidentemente porque hay que pensar el modelo de desarrollo no se puede pensar una política educativa como divorciada de este modelo neoliberal sino que así como hay que cuestionarse la propuesta educativa hay que cuestionarse el modelo de desarrollo y tiene que construirse a partir de de tomar en cuenta esos dos elementos me parece que el tema de de que se construya a partir de las realidades particulares en que los y las maestros están insertas es clave si no es no es una política educativa que se le ocurre a una persona sino que que parte de la experiencia y el conocimiento que los propios maestros y maestras tienen en las realidades en las cuales se mueven gracias Jania Mesén pregunta ¿qué considera usted deberían ser los ejes de lucha del ANDE como órgano gestor de cambios para devolver a la educación costarricense entre paréntesis docentes su papel de modelo de cambio? bueno yo creo que eso tiene una respuesta la pregunta es muy compleja verdad y yo no me puedo atrever a decir qué es lo que tiene que hacer la ANDE pero yo creo que ahí está puesta en el cartelón que tiene que construir un tiene que impulsar un movimiento pedagógico alternativo que sintetiza prácticamente este gran desafío que estamos planteando es decir liderar empezar a liderar y convertirse en un actor protagónico de ese proyecto pedagógico alternativo en Costa Rica engarzado con otras experiencias similares que están teniendo lugar en América Latina y que y para las cuales ha habido una cantidad importante de eventos que están nutriendo este movimiento pero que hay que por decirlo de alguna manera también tanto coloquial hay que ponerlo en el primer lugar de la agenda yo creo que la idea de construcción de un movimiento pedagógico alternativo tiene que estar en primer lugar de la agenda y sintetiza toda esta problemática que hemos planteado es la respuesta a esta problemática que estamos planteando que pasa es decir construir una alternativa un movimiento pedagógico alternativo no pasa por tener unidades didácticas materiales educativos distintos no es eso es una concepción de la educación del ejercicio docente del papel docente y para que la formación que se está ofreciendo distinta es repensar todo eso bueno esto es una propuesta alternativa al proyecto neoliberal así lo entiendo yo gracias si siguiente pregunta de Herbert Guerra Vázquez dice a pesar de que la educación es un derecho humano se han violado muchos aspectos en la aplicación de la misma si la voz de la juventud aclama un cambio se podrán realizar sin que el peso de las altas jerarquías políticas la silencien si definitivamente hay que darle más voz a los educandos que que no la han tenido digamos en lo fundamental no la han tenido y que justamente el cambio en la concepción de lo que debe ser la educación dentro de este proyecto pedagógico alternativo pasa también por darle más voz a los educandos para que planteen sus intereses sus necesidades etcétera de hecho existen varias evaluaciones digámoslo así de por qué los muchachos y las muchachas desertan como se dice del sistema educativo o son más bien excluidos y una de las razones que ellos dan dos o tres razones muy importantes de las por las cuales se retiran del sistema educativo entonces tomar en cuenta eso y participarlo en la construcción de ese proyecto alternativo es clave para que el mismo sea exitoso muchísimas gracias a don José Manuel por su intervención y también por contestar también las preguntas la compañera Cina Torres le hará un obsequio en nombre de la ANTE muchas gracias y realmente la investigación que es primicia en Costa Rica va a servir de mucho para que planteemos la propuesta porque sin ese marco nosotros no podemos definir qué tipo de educación queremos en este país la Internacional de la Educación está en una campaña permanente y la denominan Unámonos por la Educación Pública y es parte del movimiento pedagógico la compañera Mar va a dar una breve explicación y le vamos a pedir a don Gilberto Cascante que sea el primero en firmar este material y después compañeras y compañeros presentes y voluntariamente lo van a hacer también bueno esta es la primera movilización visual latinoamericana se llama la Educación Pública en mi comunidad hemos hecho que sea un mensaje que se va a ir moviendo va a traspasar las fronteras va a ir a Recife a una reunión regional con participantes de toda América Latina va a ir a Buenos Aires Argentina y finalmente se presentará en Nueva York en la sede de Naciones Unidas a Ban Ki-moon entonces queremos recoger firmas de maledad simbólica una de las consignas de la campaña es unámonos por la educación pública y bueno simbólicamente yo me uní por la educación pública se trata de pues unirse a este mensaje y queremos pedirle a Gilberto que sea el primero que se une a esta movilización visual latinoamericana vamos a poner el bueno esto lo vamos a poner en el pasillo para que algunas personas lo vayan firmando el espacio es limitado y queremos que viaje a otros países entonces bueno intentar que no que no se ocupe todo ahora la salida cualquier compañero y compañero que desee firmar lo podrá hacer ir a Nueva York y a otras ciudades también compañeras y compañeros vamos muy bien con el tiempo yo les recuerdo que estamos siendo grabados y grabadas en tiempo real para que ustedes también informen en sus comunidades creo que el comportamiento ha sido adecuado y de verdad el comité organizador las y los felicita continuamos 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 con el almuerzo este almuerzo se servirá en el tercer piso y les pedimos por favor que antes de que vayan a almorzar otra vez pasen por la mesa porque necesitamos un dato de todas las personas presentes muchas gracias por esta mañana y nos vemos a la una en punto por favor muchas gracias tercer piso gracias 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 asset gracias gracias favorito Theory Gracias. 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 Continuar con el seminario. Gracias. Compañeras y compañeros, vamos a dar inicio a esta tarde, por favor. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Bueno, queremos pedir disculpas de la comisión organizadora, porque ustedes ven que cumplimos con el tiempo en la mañana y ese tiempo era el adecuado para que almorzaran. Resulta que el hotel decidió que era a la una de la tarde, porque así no estaba ni se había decidido, ni doña Gabriela, ni don Luis, ni nadie había dicho que a la una. Entonces, por eso fue el inconveniente de que estaban las puertas cerradas, fue por eso. Por dicha que todo, yo sé que ya almorzaron, ya almorzaron bien y estaba bastante bueno también. Sepan que para mañana la hora indicada es a las 11 y 45, como está en el programa, ya se solucionó, tanto para el martes como para el miércoles, pero nuestras disculpas del caso. También lástima que no están las compañeras, la compañera y el compañero, así, que hicieron una observación y me encanta que hagan observaciones, todo con un espíritu de construcción. Yo creo que estamos partiendo en una ande, en donde se puede opinar, en donde también todos tenemos derecho de decir lo que nos parece, no nos parece, que todos y todas cometemos errores, esto es muy importante también de aceptarlo. Y a la salida, al final de la jornada de la mañana, me hicieron la siguiente observación, porque no entendían que, pues ustedes no tienen casi ni derecho a hablar. Y yo le decía a mi compañera Gabriela que era como un seminario de mudos y mudas, y que nosotros no estamos a favor de eso, jamás estamos a favor de la educación bancaria. Pero yo quiero explicarles algo, porque tal vez algunos compañeros y compañeras presentes no saben qué es lo que está pasando. Este seminario pedagógico es un acuerdo de congreso del año pasado, y se tomó la resolución que la Comisión de Asuntos Profesionales y la de Asuntos Internacionales organizaran un seminario. Nosotros valoramos que era muy importante cumplir con el acuerdo, pero además continuar con el proceso que hace dos años se inició con otro seminario que iba en la misma perspectiva, y nosotros queríamos agregar lo siguiente, hay que construir una propuesta pedagógica alternativa. Eso yo creo que todos y todas lo tenemos claro. Y este seminario, para no desaprovecharlo, queremos que sirva de insumo para esa propuesta. Esto no se plantea como un taller, pero que quede claro también lo siguiente, que a partir de la segunda quincena de septiembre, todas las personas presentes y las ausentes, que son la mayoría, porque ustedes son las y los seleccionados, pueden participar en mesas de trabajo. Eso lo vamos a explicar el viernes, perdón, el miércoles, perdón, el miércoles. Lo vamos a explicar el miércoles, si costó que dieran permiso para lunes, martes y miércoles, menos jueves y viernes, ¿verdad? Bueno, lo vamos a explicar el miércoles porque queremos que todos ustedes, y ese fue el compromiso cuando ustedes quisieron venir a este seminario, yo creo que eso está claro, todos ustedes dijeron, sí, vamos a apoyar la construcción de esa propuesta y van a incluirse y nos vamos a incluir en mesas de trabajo. Ahí es donde ustedes van a aprovechar ese espacio para opinar, escribir, investigar. Pero eso lo vamos a explicar el miércoles para que les quede claro, yo creo que eso era importante decirlo, yo leí los objetivos, pero si no hay una explicación a veces tienen razón que no queda claro, yo creo que en ese sentido ojalá que les quede claro. También vamos a hacer un cambio atendiendo las observaciones, como les digo, aquí estamos siempre para escuchar, dialogar y mejorar, porque la ANDE la que mejora, es la ANDE la que construye y la ANDE son las bases. Vamos ahorita a presentar este conversatorio que va a haber, pero ya le he solicitado al compañero moderador que entre las cuatro personas que levanten primero la mano, que tomen el micrófono y planteen la pregunta, ustedes saben que no podemos abrir mucho espacio porque está muy limitado, porque son muchos los temas y muchos los temas que dejamos por fuera, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un cambio de modalidad ahí para que ustedes puedan hacer preguntas y además que las hagan por escrito, porque los compañeros y la compañera también, igual que en la mañana dije, van a contestarlo y además todos ustedes lo van a tener, ¿está claro? Bueno, muy bien, empezamos, ahora sí, muy buenas tardes otra vez, para los que llegaron tarde, disculpas por lo del almuerzo, pero ya eso se resolvió. Vamos a presenciar un conversatorio que hemos titulado Perspectivas de la Educación Académica y Técnica, Educación como Derecho Humano y Social, no como una Mercancía, y van a participar el señor Gilberto Cascante Montero, presidente de la ANDE, con un doctorado en Educación Latinoamericana con énfasis en Investigación y tres maestrías más, el joven Maximiliano Pérez, ingeniero y estudiante de la maestría en Ciencias cognoscitivas de la Universidad de Costa Rica, y la compañera Aidez Sánchez Vargas, presidente de la filial regional de los colegios técnicos y docente de Educación Técnica. El moderador será el compañero Juan Brenes, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales y docente de Estudios Sociales. Don Juan tiene la palabra y los compañeros y la compañera también. Muy buenas tardes compañeros y compañeras. Vamos a iniciar este conversatorio conociendo las reglas del caso. Ya se les dijo que tiene 15 minutos cada uno para su exposición. Al final de los 15 minutos yo les indicaré cuál es el tiempo para que finalicen tres minutos antes de que ustedes estén por terminar. Y al final del conversatorio de cada uno van a tener los compañeros y compañeras la posibilidad de hacer cuatro preguntas. Si alguno de los compañeros y compañeras quiere hacer también su pregunta pero no fue elegido para hacerla y la puede entregar para luego evaluarla y anotarla en la memoria y presentarla en el congreso pedagógico que se va a llevar a cabo el año que viene. Para iniciar compañeros y compañeras, yo solo quiero leer unos objetivos de la estrategia de empleo de este gobierno de este gobierno que recién entregó para que los compañeros empiecen a conversar. Vamos a empezar primero con Don Gilberto, seguido de Maximiliano y por último la compañera Aidee Sánchez de los colegios técnicos. Solo quiero leerles un objetivo de la Estrategia Nacional de Empleo del gobierno del PAC, del Guillermo Solís. Dice, en buena medida la Estrategia Nacional de Empleo debe orientar a los colegios técnicos, universidades, el INAH y otras instituciones técnicas sobre la adecuación requerida en la oferta educativa para atender las necesidades de la demanda en el mercado. Bueno, eso es uno de los objetivos. Abrimos el conversatorio. Don Gilberto tiene 15 minutos. Muy buenas tardes y bienvenido, Don Gilberto. Bueno, muy buenas tardes compañeros y compañeras. Es importante que en esa misma propuesta de empleo que hacen el gobierno, también habla de que hay un 60% de las personas con discapacidad que no tienen empleo. Un 8% son mujeres, un 10% prácticamente es la población que está en desventaja entre los 15 y los 35 años. Si vemos, sí hay una necesidad de una política de empleo, pero esta política de empleo que da el gobierno, dándole y respondiendo a la parte neoliberal, no nace aquí. Nace desde hace muchísimos años, en el año 95, cuando se hacen acuerdos específicamente y se acuerda liberalizar no solamente a la educación y ponerla como un bien liberalizado a nivel comercial. Al verse la educación como un bien que se puede prácticamente comercial con él, automáticamente se liberan los mercados convirtiendo a la educación prácticamente en un bien de consumo. ¿Qué sucede? En este momento hemos visto los planes y programas, y no sólo de la educación técnica, porque no me quiero referir sólo a la técnica. La técnica es donde más tal vez se ve este problema y se ve reflejado en este momento. Pero si ustedes lo ven, esta política de mercantil se ve reflejada también en los planes y programas de preescolar y primaria. Y ahí me preocupa muchísimo más. No solamente no estoy dejando a los colegios técnicos, sino que también, compañeros, iniciamos en un proceso de que los niños de cuatro años, prácticamente con los nuevos planes y programas de español, quedarían atrasados en cuatro y cinco años del sistema educativo. Ahí vemos cómo se ha mercantilizado la educación. Ya desde ahí estamos atrasándolos y de forma consciente. A los cuatro años, un niño del sistema privado inicia ese proceso, prácticamente desde los tres su segunda lengua. A los cuatro años, empiezan los primeros conceptos lógico-matemáticos y les está hablando un especialista en el área del lenguaje, que ustedes saben que para formar procesos cognitivos, yo primero hablo y luego escribo. ¿Cierto? No les estoy mintiendo. Entonces, ¿qué significa? Que prácticamente ese niño del sistema privado, a los cuatro años, inicia su proceso lógico-matemático y entre los seis y los siete, el proceso de lectura y escritura. El nuestro se tiene que llevar hasta los nueve. A los siete, inicia el proceso de incursión al centro educativo, con poco conocimiento lógico-matemático, sin conocimiento en una segunda lengua y además de eso, hasta los nueve años, inicia el proceso de lectura y escritura. ¿Qué será? O mejor dicho, no será que nos están adiestrando para que el sistema público eduque a la mano de obra barata de este país y el sistema privado a los administradores y a los jefes de empresa. Eso se va a ver reflejado en el tiempo y en el espacio hasta que lleguemos a los colegios técnicos, donde esa mercancía todavía se valoriza más. La concepción de los planes y programas del Ministerio de Educación van hacia la creación de mano de obra barata, porque hasta la política educativa nos dicen los informes de que la gente que sale de los colegios técnicos, yo soy de un colegio técnico, estamos muy por debajo de la preparación académica universitaria que se va a requerir. ¿Cierto? Y que además todos aquellos que salen de colegios técnicos, posiblemente vamos a insertarnos en un mercado laboral, el cual no es cierto, porque ese mercado laboral en este país, en este momento, está en crisis. Que esa es otra. Y tenemos las puertas cerradas para algunos con la concepción académica de que no podremos hacer exámenes de bachillerato, porque en áreas científicas estamos muy por debajo. Bueno, yo soy una muestra de que eso no es cierto. Soy de un colegio técnico, soy de la época en que el examen de bachillerato específicamente no fue necesario, manejo un doctorado y tres maestrías y además soy especialista en abanistería. El que quiera un banco se lo hago. ¿Qué significa, compañeros? ¿Qué significa? Que la perspectiva que le dan al estudiante del colegio técnico es que usted se quede con el conocimiento técnico que le dieron en cuarto ciclo. ¿Cierto? Lo más peligroso de todo este problema es el dominio ideológico que hacen, porque no solamente están vendiendo a la educación pública como una educación de muy poca calidad y están ensalzando a la educación privada como algo de calidad inigualable. Y lo vemos no sólo, como les decía, en los colegios técnicos, sino que iniciamos desde los preescolares. En este momento vemos grandes sacrificios que hacen los padres y las madres de familia por tratar de responder a esa ideología sesgada. Y nosotros hemos hablado con padres y familias, mi código de trabajo es en el Hospital Nacional de Niños en la escuela. Y vemos niños desde recién nacidos. Y los padres dicen, yo me quebraré el lomo por darle una educación privada de calidad. Ninguno dice, yo me quebraré el lomo por darle una educación pública de calidad. Entonces esa es la idea que se vende. Se vende que el estudiante que sale de colegios técnicos no está preparado para un sistema educativo superior, cuando no es cierto. La otra, hemos mercantilizado tanto a la educación técnica que prácticamente preparamos mano de obra barata. Y nosotros de manera inconsciente nos prestamos para ese proceso. En muchísimos de los hogares costarricenses se habla, papito usted tiene que salir de un colegio técnico porque usted necesita salir con un trabajito. O sea que si sales de un colegio académico, ¿qué? Te vas a morir de hambre. Entonces empezamos a hacer una diferencia de clases increíble. Y volvemos al viejo paradigma. El colegio técnico, salís con una profesión y quédate ahí porque eso es lo que te toca y el académico posiblemente tenga mejor oportunidad en la universidad porque tendrá que seguírsela pellejeando. Prácticamente son los conceptos en los que nos viene a meter la política neoliberal. Luego lo vamos viendo cómo se ve reflejado en los planes y programas. Y lo vemos, uno de los más criticados por esta organización también es el de artes industriales. Nos vienen a vender una idea vergonzosa. Prácticamente entré en polémica con Leonardo Garnier el año pasado cuando me dijo, don Gilberto, si lo que queremos son maridos de alquiler. Le digo, perdón don Leonardo, maridos de alquiler. Es que eso es lo que queremos, que los muchachos salgan sabiendo arreglar todo. Por favor, don Leonardo, y la parte social, la parte crítica, el desarrollo del pensamiento. Me dicen, mira, ellos no saben ni arreglar un bombillo, así que esa parte no la van a necesitar. Es interesante, vean, nos venden un programa con poco contenido, pero además no nos dan las herramientas para llevar ese programa a la práctica. Recuerda que eran un programa por competencias, que nos decían. Un programa por competencias requiere de recursos económicos importantes. Un programa por competencias requiere de formación, de formadores. Un programa por competencias requiere de tecnología en los centros educativos. Y muchísima de esta gente, del bendito programa de maridos de alquiler, ni siquiera tenían piedra y arena en sus centros educativos. No me dejan metir los profesores de artes industriales. El año pasado, en el programa decía que había que tener un motor de carro en todos los centros educativos, para que el profesor de artes industriales pudiese enseñarle las partes del carro. ¿Cuántos centros educativos, levante la mano aquí, tienen un motor de carro, para poderlo tocar, desmembrar, analizar? Los técnicos, exactamente. Los técnicos. Entonces, ¿qué sucede? Todos los académicos donde se daba artes industriales, prácticamente era mentira. El programa no se iba a poner en práctica. Me dice, no te preocupes, en algún momento, esto es solo la política educativa. Luego llegará la normativa, que es el procedimiento. Y hasta el día de hoy, la normativa no existe. Para ir terminando, porque yo creo que me falta, no mucho, me meto a un área, no me quería quedar solo en la técnica, por eso quería ver primaria, quería ver secundaria, pero también meter la parte que también llevo en la sangre, que es educación especial. Los programas, los planes y programas de educación especial que se están estableciendo en este momento para el Ministerio de Educación, nos dicen, y no me dejan mentir los de los colegios técnicos, ¿cuántas personas con discapacidad tenemos en los colegios técnicos? Muy pocos. ¿Por qué? Porque la oferta educativa y no hay salida de trabajo. Pero los planes y programas de las escuelas de enseñanza especial, yo no sé si ustedes saben, eliminaron toda el área laboral de los centros de enseñanza especial. Eliminaron prácticamente del programa la salida, porque ya no les dan habilidades para la vida diaria. Eliminaron una gran parte del programa, los sesgan, porque además los consideran no productivos. Y además, yo no sé si ustedes saben muy bien que cuando se habla de acceso a la educación, no significa derecho a la educación. Y eso lo vienen a cambiar prácticamente desde el acuerdo de 1995, en Estados Unidos el acuerdo del comercio, donde dice que la educación se debe accesar, pero no se garantiza como derecho. Al no garantizarse como derecho, prácticamente se nos inventa la idea de que todos tenemos derecho al acceso a esa educación. Y eso no es cierto. Las personas con discapacidad no tienen derecho a la parte laboral. No se incursiona, no se les prepara para la vida diaria. Y prácticamente la salida laboral es de mentiras. Otro proceso importante que en este aspecto lo dice ese mismo informe, es que se crearán nuevos empleos para las personas con discapacidad. Compañeros y compañeras, eso no es cierto. Eso no es cierto. Los empleos de las personas con discapacidad, mientras no se conjunten los intereses de las comunidades, padre de familia, escuela y centro educativo y Estado, jamás podremos hacer esa triada para garantizar espacios de trabajo para las personas con discapacidad. Voy terminando. Prácticamente llegamos al sistema superior. Y vemos que están vendiendo no solo la educación como una mercancía, sino que también vamos hacia otros aspectos que ya han sido vendidos en este país. Y un ejemplo de ello viene a ser Chile. Chile prácticamente vendió su educación pública y toda prácticamente es privada. Nosotros el año pasado, Ande salió a la lucha de los 43 evais que pasaron a manos del sistema privado. Pero ¿por qué nadie o tan poca gente salió a la lucha de los centros de los evais, que son los sectores salud? ¿Por qué? Porque la gente que recibía estos apoyos, si hubiesen empezado a vender los evais de la zona de Pavas, Villa Esperanza, La Carpio, posiblemente hubiesen defendido su derecho. Pero inician con los compañeros de Tres Ríos, Sabanilla, San Pedro, Montes de Oca. El nivel de conciencia es totalmente diferente dependiendo de las necesidades educativas de la comunidad. Saben muy bien por dónde empezar a sesgar. Saben muy bien por dónde empezar a quitar. Y el proceso educativo no se salva de esto. Lo tenemos que ver en los planes y programas. Yo los invito, cada vez que se les llame a hacer un análisis de planes y programas, compañeros y compañeras participen. Porque es el momento en que nosotros y nosotras podemos hacer un cambio a nivel de Consejo Superior de Educación. Los compañeros del Consejo, los representantes de esta organización, no necesariamente son especialistas en todas las áreas. Ninguno de los aquí presentes somos omnipotentes en educación. Algunos habrán un poco más de primaria, otros de colegios técnicos, otros de educación especial, otros de primero y segundo ciclo. Y para hacer el análisis de un programa de matemáticas, se necesitan docentes en matemática. Entonces, yo los invito para que en esos momentos podamos analizar el programa y adaptarlo a las necesidades y a las realidades de cada comunidad y centro educativo. Quiero, para dar final, de que comprendamos que el concepto emancipador significa cambio. Un cambio. Eso significa emanciparse. Un cambio permanente en el proceso. La gente utiliza las palabras de Pablo Freire y las repite porque suenan muy lindas. Es emancipadora la educación, liberadora, crítica, propositiva, integradora. Pero tenemos que repetirlas, vivirlas, analizarlas, para poder ponerlas en práctica. Yo no soy un docente si yo no creo en lo que yo hago, si yo no creo en mis estudiantes, si yo no reflejo la realidad de la comunidad en donde está inmensa mi centro educativo. Termino, termino dándole las gracias y esperando haber compartido con ustedes mi pensamiento. Un caloroso aplauso para don Gilberto. Hemos escuchado a don Gilberto en la parte política de nuestra organización. Vamos a tener la oportunidad ahora de escuchar al ingeniero Maximiliano Pérez. Él es graduado en la Universidad de Costa Rica y se dedica a la profesión de ingeniero y él va a disertar un poco sobre el tema. Maximiliano, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera empezar por agradecer a la ANDE por la invitación y por la oportunidad de estar aquí presente y colaborar con la discusión de temas tan importantes como los que se están discutiendo en este seminario pedagógico. Bueno, yo además también salí de un colegio técnico, después ingresé y soy egresado de ciencias de la computación en la Universidad de Costa Rica y actualmente estoy en la maestría de ciencias conocitivas. Creo que también esto podría aportar en el sentido de no sólo una crítica conceptual al modelo, sino también vivencial en el sentido de qué es lo que se está viviendo en el mercado laboral y qué es a lo que nos estamos exponiendo todas las personas y cómo se contrastan las aspiraciones que tenemos cuando empezamos a estudiar con la realidad a la que nos enfrentamos. El tema principal que quisiera tocar es el contraste entre la educación técnica y la educación científica. Como decía, también contrastándolo con la realidad a la que vivimos. Yo creo que es un hecho de aquí, nadie lo daría, que los últimos gobiernos han tomado y han apostado claramente por un modelo de educación técnica. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el documento que el MEP publica desde 2012 y 2013, como uno de esos principales objetivos, publica doblar la cantidad de colegios técnicos. No sólo eso, sino también convertir colegios académicos en colegios técnicos, impulsar la educación técnica en los colegios nocturnos. Y además de eso, también, por ejemplo, podemos ver las cantidades presupuestarias que se le asignan a organismos como el INAH, también. Y no sólo eso, sino también cómo se modifican los programas universitarios para ser más acordes con la demanda laboral. Que es bueno, esto lo vamos a tocar ahorita. La idea es que toda esta reconversión que tenemos que hacer corresponde a un modelo país que va a tener unos resultados que podemos constatar, como por ejemplo, más empleo. O sea, se nos vende la idea de que modificando la educación que tenemos vamos a encontrar más trabajo en mejores condiciones porque estamos adaptando nuestros programas a la demanda laboral. Esto es congruente además con el modelo país que los últimos gobiernos han adoptado. A partir, por ejemplo, de la firma del Estado Libre de Comercio y, por ejemplo, recientemente la firma de empresas como el Banco Mundial. Este préstamo del Banco Mundial da 200 millones, 50 millones para cada universidad pública, UCF, UNA, TEC y UNED. Pero sobre todo, y lo más importante, y por esto la lucha del movimiento estudiantil y universitario, no sólo es un préstamo común y corriente, sino que a cambio del préstamo, la universidad acepta competir con una serie de normas que el Banco Mundial establece, como es promover la competitividad. ¿Qué significa competitividad? Para el Banco Mundial decía, por ejemplo, textualmente, esos documentos que una de las principales fallas que tenía Costa Rica para ser un país competitivo era la autonomía universitaria, por ejemplo. Significa entonces que Costa Rica tiene todavía una universidad, probablemente para el Banco Mundial, la autonomía suficiente para desarrollar sus propios programas educativos y el Banco Mundial lo ve como una de las principales trabas para entrar al mundo competitivo. ¿Qué significa entrar al mundo competitivo para el Banco Mundial? Y es la apuesta que Costa Rica ha hecho. Significa entrar a competir con modelos productivos como el chino, como el indio, en el que entramos a competir con un modelo de mano de obra barata. Significa entonces, y por eso los gobiernos empiezan a establecer, la flexibilización laboral como uno de los principales temas. Por eso no es casual tampoco que recientemente hayamos escuchado de este gobierno insinuar la idea de una jornada laboral de 12 horas. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con sectores que están vendiendo su mano de obra más barata y nosotros queremos competir con esa gente. No existe otra forma de competir siendo una maquila de mano de obra barata que abaratando los costos. Abarantar los costos significa bajar el salario y significa precarizar las condiciones laborales. Bajo términos de ello significa flexibilización, pero en realidad significa precarización de las condiciones de trabajo. Yo creo que además este fenómeno sería interesante que lo analicemos de una perspectiva internacional, porque Costa Rica por supuesto que no es el primer país que inicia este proceso. En Europa este proceso empezó un poco antes, lo podemos ver desde la firma del Plan Boloña y también la firma de pactos con organismos internacionales, también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en el que empiezan a hacer una homogenización de todas las carreras en toda la Unión Europea, significando esta homogenización, que se puede también homogenizar hacia abajo los salarios, porque se garantiza, se certifica, que todas las universidades están dando más o menos los mismos contenidos y que por lo tanto se tiene que pagar la misma cantidad en todos los sectores. Los resultados, bueno, es interesante analizarlos. España, por ejemplo, llegó, acaba de tocar cifras históricas de desempleo de una juventud de un 50%. A partir de la crisis del 2008, que se inicia, la Organización Internacional del Trabajo marca también cifras históricas de un 40% de desempleo largo, que ellos llaman desempleo largo, significa que las personas duran más de seis meses estando desempleadas, el desempleo sigue creciendo, no ha salido, y ya en Europa se han avanzado muchísimo estos términos de flexibilización laboral, por ejemplo, estableciendo la jornada flexible en la cual el patrón lo que compra es la disponibilidad absoluta de su empleado. Significa esto que, por ejemplo, un trabajador llega a trabajar en un McDonald's de Inglaterra, y esto es un caso real, y llegan y no hay clientes ese día, entonces le dicen que va a trabajar solo una hora y que se vaya para la casa. Otro día puede llegar y si hay suficientes clientes, entonces le dicen que trabaje 16 o 18 horas, porque lo que se compra es su disponibilidad absoluta. Algunos de estos, digamos, en entrevistas incluso decían que cuando llegaban y les decían que se devolvieran, el trabajar una hora, dos horas, ni siquiera les alcanzaba para pagar los pases de día y vuelta al trabajo. Entonces, esto lo pongo, por mi marco, porque a ellos es que nos dirigimos, o sea, si queremos establecernos como un país que va a competir en esos términos, hacia esos que vamos. Entonces es importante tener esas referencias de lugares en los que haya pasado y establecer también Europa en el sentido de no decir, y solo compararnos, por ejemplo, con China, que la gente dice, sí, entonces, bueno, sí, en China hay condiciones laborales precarias, pero estamos hablando de la Europa que todo el mundo tiene en su mente como un ejemplo de un Estado Social de Derecho y en ese Estado Social de Derecho es que están pasando esas cuestiones. En Costa Rica, el desempleo y la situación no es tan diferente. Por ejemplo, las cifras cercanas hablan de un 10% de desempleo, que significa unas 200.000 personas desempleadas, esto sin tomar en cuenta el trabajo informal. Estamos hablando de 200.000 personas que no tienen trabajo formalmente, pero si a esto sumamos el resto el resto de cantidad de personas que trabajan en el sector informal, este número sería mucho, mucho más grande. En el sector informal todo el mundo piensa que solo está trabajando sectores no profesionales, pero por ejemplo, yo puedo contar acá que compañeros míos que se acaban de graduar están trabajando en este momento bajo servicios profesionales, o sea, quiere decir que no se les paga seguro, que se les paga un salario muy bajo y que no tienen ninguna garantía, es decir, no solo los sectores combatir ese mito, o sea, que solo los sectores no profesionales, no estudiados, son los que van a la informalidad, también los sectores profesionales y graduados de las supuestas universidades prestigiosas de ese país están ingresando a ese mercado de la informalidad. Yo creo que bueno, y a propósito de estar en un seminario que pretende discutir el modelo educativo desde sus raíces, sería importante que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿estamos nosotros, o sea, como individuos y como sociedad al servicio de un modelo educativo o está ese modelo educativo al servicio del individuo y de la sociedad? Yo creo que es importante en el sentido de que realmente como está pasando ahorita, nuestras aspiraciones y nuestros deseos se marcan por ese modelo que es un modelo ya existente. Por ejemplo, cuando las personas quieren optar por una carrera universitaria, ya casi siempre el criterio principal para optar o no por esa carrera no es la carrera que me guste, no es en la carrera en la que yo creo poder participar, sino es la carrera que tenga demanda laboral. Entonces, desde entrada, desde un principio, se castran los deseos se castran los deseos que tienen esas personas desde primera entrada. En cambio, podemos nosotros discutir un modelo educativo distinto en el que se ponga al individuo y a la persona primero y entonces se haga un modelo educativo que corresponda a las necesidades de esas personas y de esa sociedad. Existen ejemplos concretos que nosotros podemos tocar de esto para que no quede como en el aire. Por ejemplo, analicemos si por ejemplo la educación superior está en función de las necesidades de la sociedad. Vemos acá al rato y aquí nadie lo va a discutir que en la caja por ejemplo tenemos filas de cinco años para hacer una operación. Sin embargo, la Universidad de Costa Rica rechaza miles de solicitudes cada año de gente que quiere estudiar medicina y después nos dicen y después nos vienen con el cuento que es que no tenemos suficientes especialistas pero al mismo tiempo se rechaza y se castra los deseos que otras personas tienen que llegar y participar en ese sector. Al mismo tiempo se abren colegios técnicos para que la gente vaya a trabajar en call centers. Entonces tenemos una sobredemanda de gente que trabaja en call centers pero no tenemos especialistas en medicina que nos atiendan cuando tenemos una enfermedad. Entonces, yo creo que esto deja suficientemente claro que el modelo educativo que estamos persiguiendo está en concordancia con un modelo país que es el modelo país que se inaugura con el tratado libre comercio que es el modelo país que se certifica con el Banco Mundial y los préstamos educativos en el que incluso el Banco Mundial establece en el SINAES un organismo acreditador de carreras en el que hay participación del empresariado o sea el empresariado le pone un sello a las carreras que dice si esta carrera es la carrera que yo quiero y veamos entonces a ver también si esto sirve por ejemplo Intel que recientemente acaba de despedir un gran porcentaje de su planta de trabajadores creó o sea puso como condición para entrar en este país que el tecnológico creara carreras carreras especializadas para ir a trabajar en Intel que pasa hoy entonces con todas las personas que se graduaron que se graduaron para esas profesiones que pasa con los que están estudiando en este momento para ir a trabajar a ese Intel que ya no existe por ejemplo también como otros como otros ejemplos Costa Rica Costa Rica es uno de los países con más diversidad biológica en el mundo sin embargo sin embargo todo el mundo sabe que los biólogos no tienen trabajo entonces es es absurdo no hay campo para hacer investigación no hay campo para desarrollarse en ese campo y entonces vemos que los biólogos están trabajando como piratas en los pueblos también el mecanismo de una educación que esté en función de la sociedad y en función del individuo podría incorporar todos los sectores por ejemplo yo estaba pensando antes de estar acá y hacer esa exposición en la reciente en la reciente huelga ejemplar que realizó el magisterio se estaba discutiendo el famoso sistema Integra 2 que perfectamente que perfectamente pensaba yo por qué no pudo haber sido desarrollado ese sistema en las universidades públicas por estudiantes por supuesto con supervisión de profesores que además evitar la estafa que se está haciendo y pudiera dar un servicio de calidad un software de calidad por qué no se puede hacer ese tipo de cosas pensamos entonces que no existe la capacidad en los estudiantes de Costa Rica en los profesores para realizar ese tipo de cuestiones no existe capacidad por ejemplo en los ingenieros para preparar un plan de obra pública que esté además en armonía con el ambiente que esté en armonía con las necesidades de todas las personas más allá digamos también de las cuestiones económicas de que si hay empleo o no hay empleo también hay otros temas que incluso son que van primero que esto o sea estamos haciendo una educación que forma una particularidad de una persona en el sentido de que se yo por ejemplo yo salí como técnico medio de programación entonces yo era un buen técnico medio de programación sabía hacer eso y solamente eso pero donde estaba mi formación social mi formación como persona mi formación humanista todo eso se pierde de vista y se descarta en el sentido de que qué interés qué interés tiene todo ese sector de competitividad e inversión exagera directa en la formación de personas integrales entonces yo creo que más allá de discutir un modelo educativo esto no lleva necesariamente a la discusión de un modelo país o sea cuál es el país que queremos construir cuál es el tipo de educación que queremos para que ese modelo país camine si queremos empeñar todo en algo que empeñar todo o sea empeñar toda nuestra educación empeñar todos nuestros programas desde primaria secundaria y universidad a un modelo que ya ha demostrado en todos los lugares del mundo que es un modelo que fracasa o sea ni siquiera obtenemos lo prometido o sea nos prometen tener trabajo que después no tenemos las condiciones laborales que se tienen también son precarias entonces bueno ya con eso finalizaría y colocando esa discusión qué tipo qué tipo de país queremos construir y cuál es el modelo educativo que corresponde a ese modelo país muchas gracias muchas gracias don maximiliano seguidamente vamos a tener el conversatorio de la compañera Aide Sánchez ella es docente en el colegio técnico profesional de Heredia y tiene la experiencia y ella quiere compartir con nosotros esa experiencia y su punto de vista Aide buenas tardes y bienvenida a este auditorio buenas tardes muchas gracias por la invitación realmente para mí es un honor estar aquí compartiendo algunas palabras y también un poco de experiencia de lo que es parte de nuestra educación técnica si les digo que soy parte total de educación técnica porque soy egresada de un colegio técnico entonces mi experiencia ha sido toda una vida en la parte técnica quisiera pues empezar mi participación con decirles que la educación técnica ha sido un motor de movilidad social y de desarrollo económico esa fue la finalidad que dieron los impulsores importantes figuras que hubieron que gracias a ellos a estas figuras en la vida nacional e internacional que forjaron la educación técnica entre ellos quisiera citar a Víctor Manuel Sanabria a los padres salesianos que su espíritu de formadores de Juan Bosco al padre Armando Alfaro entre otros pues si me pongo a citar serían bastante los que habría que nombrar ¿verdad? ellos fueron los formadores de los primeros colegios técnicos si pensamos en encontrar el camino correcto para educar no es sencillo sobre todo cuando la sociedad permitió que el concepto de educar fuera desvirtuado tejiversado y acomodado con demasiada astucia para fortalecer intereses de algunos grupos de poder además un segmento muy significativo de los educandos perdió el interés por aprender prefieren el aquí y ahora cree que el futuro se comienza mañana o que el éxito se alcanza al final de la autopista de la información que nos ofrece la internet como país debemos educar para potenciar aquellos talentos que permitan a nuestra juventud alcanzar las capacidades físicas mentales morales y éticas que necesita para cumplir con su misión de realizar un proyecto personal de vida ordenada íntegra y satisfactoriamente como educadores debemos enseñar a nuestros estudiantes los medios de adquirir una forma independiente de ganarse la vida las capacidades para establecer una comunicación exitosa con sus semejantes y la obligación de ocupar su lugar como miembros útiles de la sociedad puesto que la sociedad es con natural al individuo Costa Rica apostó a la paz a la educación a las garantías sociales a insertarse y ser parte de la globalización y del liberalismo económico es posible que el progreso para unos sea el retroceso para otros en las últimas décadas se ha repetido casi hasta la saciedad que la educación técnica debe sufrir cambios significativos para adecuarse a nuevas necesidades y requerimientos que exige la apertura comercial y los procesos de avance tecnológico los cambios actuales que ocurren en la actualidad económica son la tendencia del comportamiento de la población humana en este contexto los académicos gobierno empresarios sindicatos y organizaciones internacionales coinciden en que la educación es un tema fundamental para el desarrollo y el futuro del país dependerá en gran medida de la calidad de la educación que entreguemos a esas nuevas generaciones como costarricenses simplemente aspiramos tener las capacidades para competir en un mundo de avance tecnológico por algo más que el precio de una mano de obra barata dentro de los objetivos de la educación técnica quiero resumirlo en tres muy importantes pues así lo dicen ellos dice ampliar la base técnica del país a nivel básico medio y superior creación de colegios apoyar el desarrollo económico al atender las necesidades del sector productivo presentes y futuras en aquellas áreas y fortalecer la atracción de inversiones al ofrecer una oferta técnica laboral de alta calidad técnica y humana y tercero ayudar a romper el ciclo vicioso de la pobreza y de la deserción escolar mediante alternativas de capacitación para acceder al trabajo digno y bien renumerado en actividades de interés para los jóvenes señores esto representa un intento claro de orientar la educación que realmente sea la clave para alcanzar nuestra superación personal y nuestro éxito como sociedad pero el concretar estas acciones requiere necesariamente cambios en el currículum para que la educación técnica sea motor de desarrollo y verdadero agente de cambio y transformación social debe haber una buena planificación al ejecutar estos objetivos pues se debe tomar en cuenta varios aspectos actualmente se han creado tantos colegios técnicos como les decía en el año 2006 eran 88 colegios técnicos para hoy 2014 tenemos más de 160 alrededor de 160 colegios técnicos en menos de 10 años se han creado casi 80 colegios técnicos no hay un estudio de factibilidad para ofrecer para estas ofertas no se toma en cuenta ese estudio de factibilidad no se toma en cuenta que se abren especialidades que se dan en un colegio cerca saturamos el mercado de especialidades el equipamiento de una especialidad y la infraestructura de una institución abrimos una institución nueva porque hay que crear colegios técnicos y resulta que se cría el colegio y se les da en un salón comunal y no tienen las herramientas estos muchachos para trabajar que necesita un centro de cómputo y hay dos computadoras con eso trabajen sacamos estudiantes totalmente teóricos no hay una planificación si queremos hacer las cosas hay que hacerlas bien no podemos jugar con nuestros jóvenes se requieren individuos con iniciativa creativos y positivos con capacidades de comunicación con las habilidades para realizar trabajos en equipo y con disposición al cambio dispuestos a aprender y reaprender flexibles para adquirir nuevas destrezas y competencias personas seguras de sí mismas con la capacidad para adaptarse a situaciones inciertas y cambiantes de las nuevas tecnologías pero para lograrlo necesitamos darle las condiciones necesarias para su proceso de aprendizaje porque queremos mujeres y hombres satisfechos con las herramientas necesarias para enfrentar el mundo laboral y no individuos frustrados que sólo recibieron su contenido teórico porque su institución no contaba con lo necesario para realizar su aprendizaje señores al igual que durante más de cinco décadas se han dado valores necesarios en nivel personal familiar y social y sobre todo valores imprescindibles para aprender a ser mejor persona que es la profesión a la que todos debemos aspirar para llegar a ser íntegramente humanos y socialmente eficientes debemos seguir las las siguientes décadas con esta mentalidad no permitamos que estos valores cambien como ya lo estamos viendo recordemos que la educación es un derecho humano y social no una mercancía quisiera pues contarles un poquito no sé cómo ando con el tiempo todavía tengo yo este quisiera contarles un poquito de mi experiencia ya hace bastante rato que me egresé de un colegio técnico y fue en la época porque los primeros colegios técnicos que se criaron se criaron para las personas de muy escasos recursos recuerdo que en Heredia se decía que para los limpiabotas para enseñarles un oficio y los primeros colegios técnicos se criaron solo para varones las mujeres hasta el año 66 se abren los primeros campos para las mujeres porque se abre secretariado nutrición o sea especialidades que eran específicas para las mujeres y por ahí de los años 70 se dan las primeras graduaciones de mujeres cuando yo entré a la institución estudié una carrera donde éramos solo tres mujeres el resto eran varones entonces cuando salí del colegio recuerdo que fueron años muy bonitos y las experiencias que todos tenemos de la educación es de secundaria muy linda muy buena tuve excelentes profesores técnicos que nos dieron esas herramientas que necesitábamos la tecnología no existían las computadoras recuerdo que la que existía era la famosa Matilda que estaba en la universidad de Costa Rica entonces la computadora nada más la veíamos como por foto ¿verdad? entonces nosotros no aprendimos con la tecnología tuvimos después que aprender a usar la tecnología los jóvenes ahora nacen con la tecnología entonces recuerdo que cuando salía a buscar trabajo llegaba con mi currículum y me decían muy bueno pero no le podemos dar trabajo ¿por qué? porque es mujer aquí los trabajos en el área de dibujo es para hombres entonces había que romper con toda esta situación era aquella transición que había cuando empezó a darse la importancia al trabajo de la mujer que realmente es muy 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 importante todas las experiencias han sido muy lindas y siempre viví enamorada de la educación técnica y me encanta la educación yo decía este es mi campo entre la universidad de costa rica estudiar ingeniería industrial y después seguí con la rama de la educación soy licenciada en educación soy egresada de un colegio técnico no me quedé como mano de obra barata me profesionalicé y tengo mis estudios a todo orgullo y sé y la experiencia que tengo porque son 30 años de dar clases de estar trabajando con muchachos y ver a mis estudiantes llegar egresados y encontrármelos y decir profesora soy ingeniero soy arquitecto que lindo suena eso una herramienta para ir a trabajar para salir a la empresa y poder pagarse sus estudios porque económicamente en sus casas no le pueden dar estudios secundarios perdón universitarios entonces estos jóvenes salen a trabajar y estudiar se esfuerzan por conseguir lo que quieren al igual que don Gilberto soy de la época que no hicimos exámenes de bachillerato y no por eso dejamos de ser profesionales una gran cantidad de jóvenes que salimos en esa época somos profesionales ok dice que los que cumplen 50 están en ese proceso sí era un programa exacto y se había eliminado el bachillerato y no lo hicimos pero seguimos adelante y nos profesionalizamos y actualmente yo les digo a ustedes estoy en la en la parte de educación recuerdo que una vez el programa de dibujo tenía como 30 años de hacer de ser el mismo y había que tenía que sufrir cambios venían los nuevos programas se nos invita a ir como era el único colegio donde se daba dibujo técnico nos invitan a ir para hacer el nuevo programa llegamos los profesores y realmente el programa estaba hecho era como ellos querían no como nosotros decíamos ya estaba implantado nos opusimos presentamos la propuesta de nosotros al final cuando salió sale el programa como ellos decían y ponen los nombres de nosotros como para solapar que los profesores fuimos los que hicimos eso ¿qué hicimos? reclamar queremos que nuestros nombres se eliminen de ahí porque ese programa no fue hecho por nosotros no estamos de acuerdo en muchas cosas se nos ponen se nos imponen muchas cosas entre el inglés técnico es importantísimo el inglés yo no digo que no pero fortalezcamos el inglés académico no le quitemos horas de taller que los muchachos necesitan para meter un idioma que es importante no les digo que no pero fortalezcamos el idioma académico no les quitemos más lecciones de taller a los jóvenes y no nos quiten lecciones a nosotros porque se nos van disminuyendo las horas nos piden que cumplamos un programa extenso y nos meten como dicen ustedes todo el montón de pluses que hay que trabajar que feria científica que el montón de cosas y cumpla con el programa y ahora con lo de la huelga en dos meses resulta que estamos revisando exámenes porque los muchachos acaban de terminar los exámenes y ya estamos con los otros exámenes encima porque hay que terminar el trimestre entonces ¿dónde está la calidad de la educación? la pregunta siempre la calidad de la educación dicen que se me agota el tiempo realmente es tanto lo que uno quisiera comentar y contarles de las experiencias vividas les digo que amo la educación técnica soy parte de ella y quisiera que sea como debe de ser por favor no rompamos el modelo y el norte educativo que los padres fundadores de la educación técnica forjaron muchas gracias seguidamente vamos a iniciar el bloque de preguntas solamente cuatro preguntas vamos a 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 vamos a a tenemos dos preguntas acá es para todos de José Antonio Hidalgo don José venga para que usted la lea y se las haga a ellos muy buenas tardes la pregunta es responde la educación actual a las necesidades reales de la sociedad costarricense para los tres por favor empezamos con don Gilberto don Maximiliano bueno yo bueno parte parte importante o un segmento importante de mi exposición pretendía precisamente demostrar que el modelo de educación que tenemos ahorita no corresponde y está completamente despegado de las necesidades tanto individuales de las personas en el sentido de poder realizarse como individuos en las ramas que ellos quieren tenerlas y también socialmente en el sentido de que los programas educativos incluso ahora los programas acreditados universitarios por SINAES cuentan con la participación del empresariado en medio de esa acreditación eso no solo se ve en el sector universitario sino que por supuesto empieza también en los colegios técnicos incluso en colegios académicos y también escuelas a formar ese perfil de persona el perfil de persona que se va a insertar en el modelo de país que promueve la competitividad yo creo que lo menos que se toma en cuenta a la hora de la creación de esos programas y a la hora de satisfacer lo que se quiere cumplir con ellos es las necesidades de la gente por ejemplo cuando ahora se tocaba el tema de que hay muchísima gente en un mismo sector yo creo que incluso eso no es una cuestión inconsciente o que responde a la falta de planificación incluso creo que es un acto consciente que se hace a propósito y que tiene un efecto clarísimo sobre las condiciones laborales que después las personas van a tener a la hora de crear un ejército de desempleados en un mismo sector por supuesto que nosotros nos vemos obligados a ir a aceptar salarios que van mucho más a la baja y condiciones laborales que son más precarias en el sentido de que simplemente se nos dice bueno no acepta el trabajo hay 50 esperando que puedan hacer lo mismo que se puede hacer si vemos como la gente no puede recibir la salud que tiene que tener si vemos por ejemplo en las aulas como no hay los suficientes profesores para que haya un aula con 20 estudiantes entonces vemos de forma suficientemente clara creo yo que la educación no está en este momento al servicio de la sociedad yo creo también incluso que se y además tiene un efecto bastante nocivo en el sentido que preparamos un sector un sector digamos de población que va a responder a una necesidad que se puede ir en cualquier momento por ejemplo como hablamos con Intel también se van mil personas del Bank of America entonces comprometemos todo un modelo y hacemos toda una planificación para un sector que nos puede dejar en cualquier momento y después nos dejas a mano de obra ahí simplemente esperando Don Gilberto tiene minuto y medio para contestar me dieron menos no en realidad no la respuesta es no claro que no se ve reflejado la educación no refleja en este momento los intereses de la sociedad prácticamente refleja los intereses del sistema neoliberal en el cual está inmerso empiezo por los planes y programas como les decía los planes y programas quien los hace quisiera que me levantara la mano alguno de ustedes que le hayan pedido aporte para los planes y programas de alguno de las materias a ninguno primero porque acuérdense que nosotros somos tomados como simples reproductores de un plan y un programa que viene de una oficina establecido por un asesor un asesor el cual no está inmerso en una realidad ni en una comunidad específica usted repite lo que nosotros queramos que repita eso es prácticamente lo que nos piden cuando usted nos llega a la capacitación con la idea de que usted lo que viene es a llenarse de una serie de conocimientos y empieza a criticar el modelo pedagógico con que fue hecho ese programa a usted lo sacan de la capacitación y le piden al director que por favor no lo mande al día siguiente entonces vean y eso eso le digo porque ya nos ha pasado simple y sencillamente nosotros nos piden y nos someten prácticamente estamos alienados que se llama en el momento en que usted empiece a pensar ya no le conviene a este sistema prácticamente entonces es claro que es un sistema que se rige por la libre competencia donde prácticamente la mercancía que se vende es la que nosotros queremos que se compre si el modelo pedagógico que nosotros queremos establecer es un modelo pedagógico totalmente diferente crítico creativo emancipador reflexivo y de cambio ok que posiblemente si no va a tener la misma aceptación del modelo por competencias que nos quieren vender gracias al igual que mis compañeros no estoy de acuerdo ¿verdad? pienso que no no entra entre ellas ¿verdad? este quienes hacen los programas como dice don Gilberto se hacen en un escritorio en una oficina no en las aulas donde realmente es donde se trabaja y donde se conoce la realidad de lo que estamos viviendo es increíble ver como los empresarios llegan a una institución y nos dicen que que por favor ellos quieren egresados de nosotros y que los guiemos con las normas ISO de ellos con las normas que ellos tienen entonces nosotros les decimos si ustedes nos van a a recibir a los 36 estudiantes que salen este año ¿compañeros de revista? ah no solo dos o tres no podemos orientarlos solo a una empresa sino que a nivel general entonces no reúne esas condiciones que necesitamos por eso hay que luchar porque realmente la educación vuelva a tomar aquel origen que tenía muchas gracias seguidamente la compañera Noemi va a hacer una pregunta Noemi Arce Rodríguez Noemi si usted nos tiene el gusto de hacer su pregunta Gracias No sé no quiero ser tomada como una persona negativa porque en realidad no lo soy si soy una persona realista que le gusta analizar y me gusta mucho observar este sistema me da el traste con que nos están metiendo en un modelo de esclavitud quizás suene muy fuerte pero les voy a dar un ejemplo este por mi casa hay varios jóvenes entre 27 y 28 años a los cuales vi nacer vi crecer vi que sus madres hicieron esfuerzos para que estudiaran pero estoy muy preocupado por uno porque él en su afán de ayudar a su madre una mujer sola él empieza a trabajar en un call center supuestamente le ha ido bien pero son no sé cuántas horas 12 14 horas donde tienen no sé uno o dos minutos para ir al baño a cierta en cierto momento del día tienen ese derecho no pueden vacilar ni hacer bromas en el momento que están trabajando y ahora estoy viendo en él como cuando uno ve las películas de los mineros y de la gente que está metida en lugares que luego salen y toman licor y se emborrachan hasta más no poder y eso me tiene muy dolida y muy asustada porque siento que esta sociedad está retrocediendo tremendamente y mi pregunta es esa en bueno en especial a Maximiliano que fue el que habló de esto nos están metiendo en un modelo de esclavitud porque si hablamos de la India y de China esta gente vive en esclavitud descarada y mueren de 50 años o menos entonces nos están llevando a esto también con este sistema globalizado bueno muchas gracias Noemi por la pregunta y si yo coincido completamente con la apreciación de hecho hay casos recientes y no solo acá en Costa Rica por ejemplo antes cuando tocaba el tema de la flexibilización laboral en Europa y esa jornada flexible recientemente el año pasado murió un joven haciendo su práctica universitaria que trabajó durante varios días 24 horas seguidas y la empresa le ofrecía un taxi que lo llevaba a su apartamento lo esperaba mientras se bañaba y lo volvía a trasladar a la empresa murió trabajando pero todos esos casos de las personas que se tienen que ir de los jóvenes que se tienen que ir a ahogar en licor después de la jornada laboral simplemente es una cuestión que la necesitan hacer para poder ir a soportar la siguiente semana que viene esas son las condiciones también de un sector profesional yo no me quiero imaginar también lo que están viviendo otros sectores en la informalidad porque por ejemplo cuando yo me pongo a pensar en la cantidad de gente que estaba en mi colegio técnico que éramos como 30 personas estudiantes 30 personas estudiando ahí solo 3 personas después salimos del sector universitario y yo estoy seguro que esas 3 personas no somos porque somos mejores que los otros 27 sino porque esos otros 27 no tuvieron las oportunidades que tal vez nosotros tuvimos que es la de ingresar a un modelo universitario que es gratuito que es público y que nos permite dedicarnos solo a estudiar y no a trabajar una jornada o sea quien va a estudiar con una jornada de 12 horas y que calidad educativa puede tener se me acaba el tiempo pero sí entonces coincido con la presentación gracias muchas gracias don Maximiliano por el tiempo que tenemos tan reducido vamos a pasarle la pregunta aquí al compañero don Gilberto para que él responda en minuto y medio lo que le sugiere don Roberto don Gilberto tenemos 5 minutos para hacer el cierre bueno esta es una pregunta que en minuto y medio yo le invito más bien a venir a la oficina y que hablemos un poco más amplio ¿verdad? ¿cuáles son las ok ¿cuáles son las características del modelo pedagógico alternativo que demanda la transformación de la sociedad costarricense en el contexto de la privatización que promueven los diferentes gobiernos de turno? ok mire es importante y se lo digo porque hemos venido trabajando en el modelo pedagógico a nivel de América Latina y todas las propuestas que han venido han venido en un mismo eje temático ok primero se analizaron las condiciones de trabajo de los y las educadoras que era parte importante del proceso educativo por ejemplo cuando nos reunimos en Brasil las ponencias porque el documento de política ajá gracias aquí está cuando nos reunimos en Brasil hay un documento donde todavía esto no está terminado por eso hoy es una primera etapa del análisis de cuál es el movimiento pedagógico latinoamericano y el pensamiento crítico y creativo que queremos hacia esa pedagogía alternativa que formaríamos entre todos mi punto de vista es que una de las partes más importantes es que el área de investigación tiene que estar basada en el desarrollo de la investigación acción la formación de educadores en esa área es pobre todavía en América Latina otra parte importante es el dotar de apoyos tecnológicos a los centros educativos pero como lo dijimos no sirve llenar de computadoras a una escuela si seguimos con problemas en los comedores escolares entonces si usted me dice el recurso económico hacia donde debe ser dirigido empecemos por comedores estudiantiles por electricidad en los centros educativos y luego pensemos en apoyos tecnológicos así que no voy a tocar porque serían muchos los puntos pero por lo menos creo que le doy una primera parte a su respuesta a su pregunta pero gracias don Gilberto es una pregunta para los tres así en un minuto cada uno ¿saben ustedes que las universidades privadas ofrecen licenciatura en docencia a bachilleros de otras carreras para acceder al trabajo en la docencia con un VT6 o MT6 sin previos estudios en educación esa pregunta la hace Paula Acosta para los tres en un minuto cada uno para hacer el cierre compañeros empezamos con Maximiliano yo creo que eso forma parte de ese desprecio que se le da a la educación y que además se menosprecia la carrera entonces se baja también la calidad bajada la calidad también bajan los salarios bajan las condiciones y entramos en ese modelo de competencia por ejemplo con lo que hablaba antes de acreditación la acreditación por ejemplo recientemente la escuela de computación entra en el modelo de acreditación de SINAES en la universidad de Costa Rica así como otras entonces significa que la carrera de computación es acreditada y hay por ejemplo la universidad latina que también está acreditada entonces cuando van a buscar trabajo a las dos personas le van a pagar lo mismo a pesar de que la universidad de Costa Rica haya estudiado 5 o 6 años y el otro haya estudiado 2 pero los dos tienen la misma acreditación los dos tienen el mismo sello entonces a los dos le van a pagar lo mismo yo creo que que sí esto es completamente cierto las universidades privadas están ofreciendo eso además sin ningún control y menos control o sea se promueve incluso por parte del gobierno que esto pase es una cuestión que se promueve uno de los problemas más grandes que hemos tenido en relación con esta dificultad es cierto las universidades privadas al ver la educación como una mercancía que puede venderse se vende de la forma más rápida y barata esa es la verdad ahí es donde vemos realmente el concepto de mercancía sea usted administrador educativo en un año lo dice sin maltratar a nadie la UNCA ok y en un año no nos convertimos en administradores educativos nos cuestan años ser verdadores administradores educativos o por ejemplo la hispanoamericana donde lo dice en menos de tres años usted sería licenciado en educación o la pedagogía engañosa que también la tenemos nos dicen que usted va a ser especialista en un área ok y la persona dice si yo soy especialista en problemas de aprendizaje y cuando llega a pedir trabajo su especialidad no sirve para nada porque no está reconocido por el consejo superior de educación y lo más insólito que acabamos de hablar con el director del servicio civil yo no sé si ustedes lo saben es que para el concurso docente si usted sale de una universidad acreditada tiene cinco puntos de más y así fue avalado sí y así fue avalado que significa que si yo soy de una universidad que está acreditada en el área educativa prácticamente son cinco puntos por encima de cualquier otra de las universidades y voy a ser honesto de las universidades que tienen menos carreras acreditadas es la universidad de Costa Rica porque eso conlleva un costo económico al acreditar cada una de las carreras vean lo mercantil que se ha vuelto nuestra educación definitivamente sí esto es un mercado un mercado de valores que se pone a la disposición del que más puede pagar y no hablamos de los doctorados vamos hacia allá tenemos el doctorado de chifrijo que no voy a decir la universidad y así lo llaman de chifrijo y tenemos las universidades que sí tienen doctorados reconocidos a nivel internacional como por ejemplo la UNED y el costo económico es diferente de una u otra entonces realmente la educación sí vino a convertirse en una mercancía sí totalmente informada en esta situación de que las universidades sacan los licenciados en educación lastimosamente y lo digo así porque bueno he tenido compañeros que son profesionales ingenieros arquitectos que los mandan a dar la especialidad y llegan y dicen es que la parte ayúdeme a hacer un planeamiento a hacer un porque la parte importante y diría yo también la parte didáctica la parte humana verdad la parte psicológica que se vive con los jóvenes porque recordemos que en el área técnica los jóvenes pasan muchas horas con el profesor de taller yo tengo estudiantes que están 20 horas conmigo entonces uno no se convierte solo en su profesor sino también en parte de su vida en parte de ser uno hasta el pañito de lágrimas muchas veces de estos muchachos entonces toda esa parte no la tienen ellos y yo creo que eso el ser educador eso se trae muy adentro y y esta parte de valor de tecnológica que ellos traen la parte que nosotros damos nuestra parte se me fue el nombre pedagógica esa parte es muy importante y pienso que por eso es que la calidad de educación también pesa en que hayan estos cambios de deprimento que hay en ella muchas gracias seguidamente vamos a dar un aplauso a todos los compañeros y compañeras que estuvieron acá por su excelente participación escuchamos a la compañera María Vargas muchísimas gracias compañero Juan por moderar y también a los compañeros y a la compañera en este conversatorio vamos a hacer entrega de un obsequio a don José Hidalgo para don Gilberto Cascante don Júber para doña Aidee y el compañero Marcos para don Maximiliano muchas gracias caluros aplauso compañeras y compañeras muchas gracias queremos también informar lo siguiente ya hay cincuenta personas no de Costa Rica sino de otros países que se han comunicado y están siguiendo Onda UNED y este seminario gracias Costa Rica y gracias el país también antes de ir a tomar cafecito queremos solicitarle a las compañeras y a los compañeros de los territorios indígenas de Costa Rica que se sirvan colocarse de pie por favor para que los vean y las vean compañeros y compañeras de los territorios indígenas de Costa Rica muchas gracias compañeras y compañeros también queremos solicitarle a la juventud andina que se coloque de pie para que reciban un fuerte aplauso de todos y todas queremos por hoy porque esto está transmitiéndose en vivo para todo el planeta tierra a todos los compañeros y compañeros de la provincia de Guanacaste por favor muchas gracias a las compañeras y compañeros pensionados y pensionadas de la ANDE muchas gracias continuaremos después en otros momentos si me ha pedido una compañera que por favor coloquen los celulares en absoluto silencio es que se oye mucho el sonidito y eso también está transmitiéndose entonces por favor podemos pasar ahora al café aquí va a darse café y también en este mismo piso aquí en el restaurante que hay para que ustedes escojan o aquí o aquí a la par pueden quedarse y a las 3 de la tarde regresamos muchas gracias que bonito que ves está todo muy bien que ves está todo muy bien está todo muy bien que ves y Gracias. Gracias.